Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo, quizás no esté herida El tiempo no mueve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me lo piensa en mi corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande No. Uno nunca termina de conocer el amor. Y hundiendo con el enemigo, la venganza y el temor. Siempre estamos viviendo con la traición Rombo pa'l dolor, vienes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Ya me dices a loco el perdón de mí Que tú hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces me advertí que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Oh, 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 oh Oh, 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 oh María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor, voy a ser culpable Oh, 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 oh Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Oh, 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 oh Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Quizás no esté herida El tiempo no vuelve atrás Oh, oh, oh Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en base al corazón Y con ese dolor No me muero En la vida Uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Rompo pa'l dolor Dientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me dices a lo por el perdón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo me he tantas veces sin advertir Que por hombres como tú No vale ni pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompí sendos del corazón Y con este dolor me muero Oh, 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 oh Ay, ay, ay Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! a mí no me va a doler, si me da vida le hiciste un poco más, señor no es el culpable, y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes te da el amor, de nuevo, y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes te da el amor, de nuevo. Que ironía, que sorpresa la vida tan grande, es el amor por la que tú estás aquí, yo soy mi padre, este dolor, no tiene perdón, está acabando mi vida, no hay castigo, quizás no esté herida, el tiempo no vuelve atrás, si es que por el más que yo quiero, nada más que la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, y con ese dolor, me muero. En la vida, uno nunca llega a conocer a tu corazón, que lamentable, que tristeza tan grande. Uno nunca termina a desconocer el amor, fundiendo con el enemigo la venganza y el temor, siempre estamos viviendo con la traición, rombo pa'l dolor, de antes con solo tu mirada, el amor se vuelve nada, esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas, secretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada, después que di mi vida, dice que no supe amarla. Ya me dices a loco el perdón de mí, que tú me hiciste para que ella se fuera así, yo que tantas veces le advertí, que por hombres como tú, no vale la pena sufrir. Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor, de nuevo. Y es que por el más que yo quiero, nada más la va a traer de vuelta, me rompiste en dos el corazón, y con este dolor me muero. Y es que por el más que yo quiero, nada más la va a traer de vuelta, Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable, he cometido un delito, y no merezco mi libertad, en dos años. María, a mí no me va a doler, si me da vida, le hiciste un poco más. Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor, de nuevo. Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor, de nuevo. ¡Qué ironía! ¡Qué sorpresa la vida tan grande! Y es que sin ver... ¡Es que sin duda por la que tú estás aquí, yo soy el padre! Este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida No hay castigo, quizás no esté herida El tiempo no vuelve a pasar Y este por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tu dolor puse en base al corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable, qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Ramón pa'l dolor de antes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas No más secretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices a lo por el perdón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y este por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y este por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Toma yo Toma yo Señor pues, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad En dos años, María a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor pues, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a caer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a caer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Esa manera por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me lo puse ando a hacer corazón Y con ese dolor Me muero En la vida uno nunca llega a conocer más grueso Qué lamentable, qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, dientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices algo por el perdón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y esta forma que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Yo me rompí siendo ese corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uno nunca termina de conocer el amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de dar el amor de nuevo Esta forma que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompiste en tu corazón Y con este dolor me muero Y con este dolor me muero Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Por dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Te iré a mí No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Uno nunca termina de conocer el amor, poniendo con el enemigo la venganza y el temor. Siempre estamos viviendo con la traición. Romo pa'l dolor, dientes con solo tu mirada, el amor se vuelve nada. Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas. Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada. Después que di mi vida, dice que no supe amarla. Y a mi princesa no vuelve donde a mí, que tú me hiciste para que ella se fuera así. Yo que tantas veces le advertí que por hombres como tú no vale la pena sufrir. Y es que por más que la quiero, nada me la va a traer de vuelta. Yo quiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor de nuevo. Y es que por más que yo quiero, nada me la va a traer de vuelta. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Y es que por más que la quiero, nada me la va a traer de vuelta. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Y es que por más que la quiero, nada me la va a traer de vuelta. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Me rompiste el doce corazón y con este dolor me muero. Después que di mi vida, dice que no supe amarla Ya me dices a loco el perdón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú, no vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Yo me rompí ese corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Yo me abro a traer de vuelta Yo me abro a traer de vuelta Yo me abro a traer de vuelta ¡Suscríbete!